Los desiertos son uno de los lugares más misteriosos del planeta, puesto que nunca se sabe qué se puede encontrar dentro de las inmensas dunas. De hecho, en estos mares de arena se han hecho hallazgos interesantes y algunos que no tienen una explicación lógica. Esto es a tope. Coge tu pala y un balde, porque hoy conocerás las 5 cosas más extrañas encontradas en el desierto. CANGURO ALIENÍGENA Australia tiene una diversidad en fauna y flora muy única, y ya sea en cualquier terreno que exploremos en este gigante, encontraremos especies muy únicas. Uno de los animales más representativos es el canguro, siendo una especie que ha habitado en Australia desde hace más de 800.000 años. Así que no es sorpresa que en los desiertos australianos como el Nulabor se hayan encontrado diversas especies extintas con esa antigüedad. Pero una llamó la atención por su gran tamaño y protuberancia sobre los ojos. Esta característica le dio el apodo de canguro alienígena, y es el único espécimen que se encontró así. VIDRIO DE LIBIA Las arenas de Egipto ocultan diferentes misterios y son foco de descubrimientos que parecen no tener fin, y el vidrio de Libia es uno de ellos. Es un mineral encontrado en la tumba de Tutankamón, pero no hay una respuesta sobre su verdadera procedencia. Por lo tanto, los científicos no pueden darle un sentido sobre sus componentes, por lo que hay una leyenda de que es producto de la fundición de la arena del desierto, con un meteorito que cayó hace 28 millones de años. RUEDAS DE CORDANIA El desierto negro de Jordania puede que tenga respuestas muy interesantes sobre las civilizaciones antiguas, puesto que en 1927 un piloto británico de nombre Percy Midland sobrevolaba esta zona sin mayor cuidado, cuando de pronto observó una serie de círculos con cierto orden en el suelo. Se trataban de una serie de jeroglíficos circulares de hasta 60 metros de ancho, que son más antiguas que las pirámides de Huiza. También podrían ser la prueba de una civilización agricultora anterior. CEMENTERIO DE VIDEOJUEGOS En el año 1980, la empresa de videojuegos Atari tenía en sus almacenes, consolas y videojuegos sin vender, así que pensaron que tenían que deshacerse de eso. Entonces, enterraron su tesoro en el desierto de Nuevo México, esperando olvidarse de su fracaso. Pero en 2014 fueron descubiertos cientos de videojuegos y consolas, en perfecto estado que hoy en día son consideradas de colección. Este tesoro fue subastado luego en eBay, por una suma de dinero bastante alta. ¿Qué crees que piensen los antiguos dueños de Atari? UN LAGO INESPERADO El cine y la televisión suelen enseñar espejismos causados por el calor y el agotamiento que producen los desiertos. La mayoría suele retratar a oasis salidos repentinamente de la arena, pero este lago en una gapsa, una ciudad de Túnez, no es para nada un espejismo. Se trata de una piscina natural de una hectárea que apareció de repente, llamando la atención inmediata de los pobladores en el año 2014. Pero por muy tentador que se vea, las autoridades señalan que no son aguas adecuadas para darse un baño, ni mucho menos consumirla. Y después de haber visto todos estos casos de cosas encontradas en el desierto, tenemos que decirte algo. Hay más casos, pero te preguntamos. ¿Te gustaría ver una segunda parte de este video? Y recuerda, ten cuidado con lo que te topes y no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.